Junior, seguimos con Junior, tercer clasificado, 91 puntos Don Quig, Joan Miró Joan Miró Seguimos Junior, segundo clasificado, Ruti John, el 7 Que contento es el Soto, que bien Junior, primer clasificado, 1 por León Cuadrucó Física arriba Leo Felipe Arriba chicas, arriba No hay 1.5 Pero listo, jóvenes No hay 1.5 No hay 2.5 Nada No hay 2.5